Desde la Biblioteca José Hierro, os deseamos felices fiestas. Y queremos agradecerte la confianza depositada en nosotros. Y hace que la Biblioteca José Hierro... También aprovechamos para recordarte que el próximo año seguiremos realizando todas esas actividades que más te gustan. Y que aquí encontrarás... Eso ya te hace. Esperamos seguir contando contigo en el próximo año 2015. ¡Feliz Navidad! 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 esperamos seguir contando contigo en el próximo año 2015. Todas esas actividades que más te gustan. En el próximo año 2015 Ford. No, no es así.